Linda de Vitor Pedro, que los de Enfermitantes fugan a la pereeda de las encuestas, ayer vimos también a la celebración del proyecto de Venezuela, ahora vi la declaración de los españoles para lograr la pelea a Peña Vivos. No se cumple aquí en un momento, la encuesta de Paudido, de la declaración de Cusaj under-conferencia, o no, también en el caso del proyecto de Venezuela en España en Guerrero, el presidente de París se destinó a favor del candidato a Fondador, Las encuestas, miren, es evidente. ¿Ustedes le creen a las encuestas, César? ¿Sí? ¿Tú sí? A ver, a ver, vamos viendo ese asunto. O sea, porque sí me preocupa, ¿no? O sea, si ustedes son los más informados del país, o sea, los más avispados, ¿no? ¿Sí creen en las encuestas, César? A ver, pero nada más estás hablando tú. A ver, que levanten la mano los que creen en esas encuestas. A ver, que levanten la mano. Digo, vamos a hablar plata, porque si no, aquí vamos... O sea, ¿para qué estamos todas las mañanas aquí? O sea, a ver, pero de aquí está un tema interesante. Entonces, que levanten la mano los que creen en esas encuestas. Ya.